Virgen de Guadalupe De hacerte un homenaje yo en tu santo día Virgen de Guadalupe te quiero cantar De hacerte un homenaje yo en tu santo día Y te voy a rezar un rosario madre mía Y te voy a rezar un rosario madre mía Internacional Virgen de Guadalupe Patrona del mexicano Quiero que me disculpes Por toditos mis pecados Virgen de Guadalupe Patrona del mexicano Quiero que me disculpes Por toditos mis pecados Un pasito por aquí Un pasito por allá Por nuestra virgencita de Guadalupe El 11 de diciembre Subiré a la villa Y miles de oraciones Te voy a rezar El 11 de diciembre Subiré a la villa Y miles de oraciones Te voy a rezar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Virgen de Guadalupe Te llevo en mi escapulario Quiero que me disculpes Princesita de ojos dulces Virgen de Guadalupe Te llevo en mi escapulario Quiero que me disculpes Princesita de ojos dulces Sonido de Guadalupe Gracias.